Recién llegada a Rioja Sport Li Cubán ¿Qué opinas, visitor? Bueno, novedad novedosa, marca nueva en Rioja Sport Exclusivamente exclusiva Su procedencia Americana Y bueno, pues tratada por unos seres italianos Que se la han vuelto a comercializar Exacto En Italia Aquí tenemos dos de las gamas más altas que tiene esta marca Como la Crossfire Air Esta es la Team Y esta es la Rage Ambas con un equipamiento a full, por ejemplo Por ejemplo Vamos Lo que llama la atención, ¿no? Todo en acabado Kashima La nueva 34 con barras de 34 Y 110 de recorrido en la parte delantera Y 100 en la parte trasera Con el sistema que lleva el Ikugan He desmultiplicado aquí para que lea muy bien nuestras líneas y trabaje perfectamente Una vaina súper corta Vainas súper cortas Vainas 428 Exacto Y luego pues también, oye El X01 electrónico El XAXS Sistema electrónico Sin cables Y la otra más full todavía Es el XX1 Cuidado, ¿eh? Color rainbow, ¿eh? Máximo Máximo FSA de carbono Y bueno Disponibles en Rioja Sport Que no es poco Estábamos hartos de ver siempre lo mismo Pero ya no Ahora mismo tenemos Ikugan Con tiza telescópica Ojo también Encima O debajo del culo Eso En Rioja Sport La tenemos La Ikugan Ikugan ¿Verdad?